Ok, número 5, número 5, no quemar plástico o residuos tóxicos, you have a fire or good burning stove, no quemar plástico o residuos tóxicos, you have a fire or good burning stove. Si tienes una fogata, o en este caso, una estufa de leña, ¿sí? Una estufa de leña para poder calentarte. Chicos, a ver, tenemos que identificar la oración principal y la oración condicional. En este caso, nuestra oración principal es esa, ¿no? No debes quemar o no quemes plástico de residuos tóxicos. Y nuestra oración condicional sería esa, ¿no? Si tienes una fogata o en este caso, o en este caso, la estufa de leña. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Vamos a utilizar el you should, o en este caso you shouldn't, porque es la oración principal y la oración con la que vamos a empezar y necesitamos un sujeto acá. ¿Sí? Así que sería you, 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 negative sentence. Puede ser you should not o you shouldn't, también está bien, no hay problema. Yeah. You shouldn't burn plastic or toxic rabbit. Ya está. You shouldn't burn plastic or toxic rabbit. No debes quemar plástico o residuos tóxicos. ¿Es necesario que coloque la coma? No. ¿Por qué no? Porque estoy empezando con la oración principal. Ahora sí vamos con la oración condicional y continúo con el if. ¿Sí? Y vamos a continuar aquí en la siguiente línea. If you have... If you have a fire... Or good burning soup. Ok. Entonces, you shouldn't burn plastic or toxic rabbit if you have a fire or good burning soup. No debes quemar plástico o residuos tóxicos. ¿Sí? Tienes una fogata o la estufa de leña. Thank you. Gracias, chicos.